¡Hola! Muchos me habéis pedido que haga el tag de youtuber, pues aquí lo tenéis. ¿Hola? ¿Quién eres y cómo te llamas? ¿Cómo que quién soy? Todo el mundo lo conoce, soy Stick. ¿Lilo y Stitch? La vi con 12-13 años y me encantó, es un peliculón. ¿A Stick? No, no, la verdad es que no me suena, no me suena. Ah, para jugar a hockey, ¿no? Supongo. Supongo que esto era una entrevista seria, ¿no? Ah, Stick, el palo ese para jugar al hockey. Sí, mira, yo puedo jugar con esto. Se lo he mangado a Thor porque estaba muy pesado, con que nadie puede levantar mi martillo, pues mira... ¿Stick no significaba algo en Klingon? ¿Un insulto? A lo mejor te estás riendo de nosotros, pero vamos, yo no conozco a nadie que se llame así ni tengo ganas de conocer a alguien que se llame Stick, ¿eh? Que no conozca a ningún Stick, hombre, déjame en paz. Bueno, a lo mejor han coincido con los pocos que no me conocen, pero soy famoso. ¿Stick qué? Eso es un Pokémon. Es como una almeja así, ¿no? Pues si es youtuber que se ponga Paquito Blog, como hacía todo el mundo en su tiempo, no es Stick de... Y encima seguro que se escribe súper raro, con dos S o Y y H, ¿no? Ah, Stick, ¿cómo que Stick? Me estás preguntando en serio que si conozco personalmente a un puto palo de hockey, ¿de verdad? ¿Tú te crees que estoy loco? ¡Deja de fumar ya lo que te está fumando, que te está haciendo unos males en las neuronas! ¡Que te va a volver talumba! Este tío lo veo yo y hace unos meses por un evento de Madrid se me acerca y me dice ¿Quieres hacerte una fotito con... con mi bíceps? Y me hace así, y me quedo. Muy bien. No. A ver, ¿quien dice famoso dice conocido? ¡Stick! O sea, se supone que yo tengo que conocer a este hombre. O sea, para esto he venido yo aquí, para que me digáis que... que tengo que leer diciendo que este tío es el puto amo, pero si no sé ni quién es... Eh, mira, yo no sé quién es ese, pero con ese nombre no debe de ser muy importante, porque vamos... Pero me lo estás diciendo en serio que hay gente que se llama... ¡Stick! ¿Eso es un nombre? ¿Me lo estás diciendo en serio? Pues ni idea. La verdad es que no he escuchado nunca ese nombre. ¿Cómo has dicho? ¿Que es youtuber? Lo conocería, ¿no? Si no he oído hablar de él, supongo yo que no tendrá muchos suscriptores. Será un canal de estos pequeños. Mierda. El stick es un palo en inglés, ¿no? Vamos a ver. Siguiente pregunta, que se ha estado apañado seguro, seguro. ¿Qué es lo que más te gusta de YouTube? La verdad es que soy una persona muy humilde. Estoy solamente en YouTube por hacer feliz a la gente. El dinero... no me importa para nada. La verdad, me sobra. ¿Cuál fue el primer canal al que te suscribiste? ¿Cómo? ¿Que existen más canales aparte del mío? Perdona, pero yo solo me siento en mi canal de YouTube. Lo más importante de mi vida. ¿Te has quedado alguna vez sin ideas para grabar? Perdona, soy youtuber. Lo que significa que soy capaz de crear contenido incluso cuando estoy cagando. No me indignes con esa pregunta. Pero mira que hora es. Tengo que escribir un guión. Infínate con mis amigos. Tengo que ligger a la pupa que Dios lejos a la gente. Si tienes que czyli cosas para reducir todo esto. Tenden lentillas. O ¿Te importa el número de suscriptores? La verdad es que me acuerdo de cuando fue la última vez que me dieron suscriptores Que tenía unos 600.000 No me importa, no, no me importa Vamos, una más, por favor Una más ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere empezar en YouTube? ¿Me estás diciendo que yo tengo que revelar mis secretos de YouTuber? 58 años trabajando en YouTube Averiguando los secretos más incontenibles de esta página Para que yo tenga que revelarlos ahora mismo A gente que ni conozco ¡Pero en pinta! ¿Pero quién era ese? ¿Y por qué se parecía tanto a mí? ¿Y que fuera esto parte de un guión mal hecho? Perdonad el retraso de mi amigo Pero es que es así No sabe llevar bien la fama Y entonces el chaval tiene problemas mentales Si querés enviar un mensaje al número que aparece en pantalla Todo el dinero recaudado será invertido en el estudio de su enfermedad Y siguiendo la pregunta el mejor consejo que te puedo dar Como en YouTube o en tu vida diaria Es que te pongas lo que te pongas en tu meta Si a ti te gusta que le den a los demás Mientras tú seas feliz ¿Qué le importa a los demás lo que tú estás haciendo? Mira yo Mira yo Te hago aquí cosas muy raras en mi habitación Sin sentido alguno Hablando de una cámara solo a vosotros Pero aquí en mi casa estoy hablando de una cámara A una lente A un objetivo ¡Ay qué bonito! Mientras seas tú mismo Y no te dejas manipular por nadie Va a salir todo bien Hazme que sabía que tengo muchos años No 58 años ¿Y quién vas a tener mejor que yo? ¿Qué? Vamos a ver Oh, me estoy diciendo Me estás diciendo Que no me vas a hacer caso Estás diciendo Vamos a ver Yo te estoy diciendo Oh, oh, oh Oh, oh Y bueno Hasta aquí el video de hoy Ya sabéis como soy Es normal que tardes Porque siempre me gusta darle un toque diferente a las cosas Y es que no puedo evitarlo Yo soy así Y así me hace siempre Dale like, sígueme en Twitter Y nos vemos en el próximo video Hasta pronto Un beso De la madre ¡Bienvenidos a la jungle, bitch!